robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800 y como siempre por casos criminales damos la primera cita gratis en nuestra oficina y obviamente cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la está caliente, nos pueden llamar al 408-546-7222, de nuevo, 408-546-7222 y obviamente cualquier persona que nos quiera, obviamente si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. Claro, por supuesto, el estimado Alexander Klos, abogado de su servicio de defensa criminal y penal como de siempre sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, 415, perdón, 408-546-7222, 408-546-7222 y así recibo la llamada María, muy buenas tardes, pregunta para el abogado Alexander Klos. Buenas tardes señora, ¿cómo está usted señora? Sí, ¿en cuál ciudad señora? En el condado de Alameda, ajá. Sí, el defensor público. Déjame preguntarle, usted dice que esta es la segunda vez que lo agarraron manejando bajo la influencia de alcohol, ¿correcto? Déjame preguntarle esto, ¿él tuvo accidente en este caso? Porque 70 días, esta es la cosa. Si usted lee el código vehicular, sección 23152, que es el cargo por manejar bajo la influencia de alcohol, eso lleva una pena potencial de 10 días a un máximo de un año en la cárcel condado. La pregunta que yo tengo es si él chocó, necesito más información del caso, en efecto, ¿él chocó el vehículo? ¿Qué? ¿Él está bajo la influencia de drogas también? Ok, déjame preguntarle esto, porque él también estaba, ¿cuándo agarró el primer caso de manejar bajo la influencia de alcohol? ¿En cuál año agarró su primer caso de manejar bajo la influencia de alcohol? En el 2013, él todavía estaba en probación por el caso de manejar bajo la influencia de alcohol, ¿correcto? Ok, eso explica la razón por la cual le están dando a él una oferta tan alta, porque esto no es solo un segundo DUI, también es considerado una violación de probación, señora. ¿Me entiendes? Una violación de probación. Y cuando es una violación de probación, pues, le aumentan el castigo potencial. Sí, en ciertas situaciones lo que se puede hacer... La cárcel todo el tiempo lo que pasa es esto. Work furlough es cuando las personas están libres durante el día y pueden tomar su... Tener su trabajo y todo eso, ver sus familias y todo eso, pero en la noche, en vez de dormir en casa, duermen en la cárcel. Muchas veces les dan esa opción simplemente para evitar el riesgo de perder su trabajo. Sí, 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 correcto. Sí, 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 sí. Absolutamente. Y cualquier pregunta que me la pueda hacer, obviamente, siempre nos pueden llamar aquí todos los jueves a las 12 del mediodía al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222, señora. Muchas gracias a usted señora Muchísimas gracias a María Aquí está el número de teléfono para que usted le siga haciendo preguntas A la abogada Alejandra Clot Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones Mi estimado abogado Alejandra Clot Es especialista en defensa criminal y penal No necesariamente tiene que ser la persona que haya cometido el delito Tiene que ser un familiar Un amigo Un compañero de trabajo O quizás si hay una buena relación entre el vecino Pues también el vecino que sea Que llame, que no diga el nombre de la persona Que cometió el delito No necesitamos nombres, simplemente escenarios Necesitamos preguntas Para darle soluciones Este es el número de teléfono del abogado Alejandra Clot María, anótelo y recomiéndelo a usted Porque usted como tanta gente Que lo ha escuchado aquí en La Caliente Pues ya saben la trayectoria, ya saben la información Ya saben todo lo que trae Y el conocimiento que tiene el abogado Alejandra Clot 1-800-530-1860 Una vez más El número de teléfono es 1-800-530-1800 Aparte de ser gratuita la llamada Es gratuita la primera cita Si usted asiste a la oficina del abogado Alejandra Clot 1-800-530-1800 Sí, correcto Y la cosa que muchas veces cuando la gente oye casos criminales Creen que los casos criminales piensan Ok, estamos hablando de solo los asesinatos, violos, secuestros Y sí, definitivamente casos criminales incluye esos tipos de casos Pero casos criminales también incluyen los casos de manejo bajo la influencia de alcohol Manejar sin licencia Violencia doméstica Hurto o robo Peleas físicas Asalto Agresión Casos de drogas Todos los delitos graves y los delitos menores La violación de la libertad condicional y la libertad vigilada Las violaciones de tráfico Crímenes de cuello blanco La limpieza del record criminal o expungement Y siempre se busca alternativas de cárcel para personas culpables De nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito Graben este número de teléfono en su celular De nuevo, 1-800-530-18-001 Claro, por supuesto, y ya con las preguntas que le hizo María, mi estimado abogado Alexander Cross Y voy a dar el número de teléfono para que usted siga comunicando aquí con el abogado Sus preguntas al 408-546-7222 408-546-7222 Sí A mi defensor de oficio, al abogado que me han asignado Si no quiere al defensor público Al defensor público, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? Pues la cosa es esto Si la relación... Claro, con eso Usted no tiene el derecho a cambiarse a otro defensor público Si usted no está a gusto con el defensor público Usted tiene el derecho a hablar con un abogado privado A una oficina de leyes privadas como nuestra oficina No le dejan cambiar de defensor público a defensor público A defensor público Pero sí puede cambiar de abogado privado a abogado privado A abogado privado Pues deberían de darle la oportunidad de cambiar de abogado de defensor público Porque si no me trata bien O si no vamos bien con mi defensor de oficio Yo pienso que para eso hay uno o dos más No, no, no Porque es la oficina de ellos La cosa es que el defensor público representa la oficina de los defensores públicos Si usted no puede agarrar otro abogado de la misma oficina Y si no tengo dinero para pagar un privado Pues ahí no puedes Usted tiene que quedar con un hijo de defensor público Qué triste Esa es la realidad Mire, le voy a decir honestamente El dinero controla Es la realidad El dinero controla Usted si tiene dinero puede agarrar cualquier abogado que le dé la gana Pero si no tiene dinero Y el único remedio es ir con el defensor público O sea, tiene que quedar con el defensor público que le dieron Claro ¿Y esto ya para usar al defensor público Tiene uno que estar preso, detenido No ¿O tiene uno que salir de confianza para buscar un abogado privado? Para agarrar un abogado privado En cualquier momento se puede agarrar un abogado privado En cualquier momento se hace eso Ahora, cuando una persona está en custodia Cuando una persona está encarcelada Muchas veces la familia del acusado Es el que hace todo eso ¿Me entiende? Pero no Un abogado privado se puede agarrar en cualquier momento del caso Ahora, le voy a decir que si un caso ya está muy avanzado Si un caso ya está cerca a terminar O por lo menos ya está para que se vaya a un juicio por jurado Ahí muchas veces no es buena idea cambiar abogados Porque el abogado no va a tener mucha información Es bueno ya decidir cuál abogado lo va a representar Al principio del caso Por lo menos a la mitad del caso Porque ya cuando el caso se está avanzado Hay cierto punto cuando se hace muy difícil la cosa Y no es la ventaja del acusado de cambiar abogados Telefónicas preguntas al abogado Alexander Cross 408-546-7222 408-546-7222 Una vez más 408-546-7222 Las preguntas con el abogado Alexander Cross Especialista en defensa criminal y penal ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es el paso para salir bajo fianza? Estando ya uno detenido Ok, ok Si usted quiere salir bajo fianza Específicamente bajo fianza Se puede poner en contacto con una compañía de fianza Se llaman en inglés bail bonds Esas compañías generalmente le cobran como un honorario Le cobran como 10% de la cantidad de la fianza entera Por ejemplo, supongamos que usted es arrestado Por manejar bajo la influencia de alcohol Y le ponen una fianza de $50,000 Pues al fiador se le paga $5,000 Para que le preste los $50,000 El fiador paga los $50,000 a la corte Y lo dejan salir y le dan una nueva fecha de corte Eso es como trabaja la fianza Es como una aseguranza En efecto, que usted se va a presentar en corte Ahora, hay Hay desaventajas En pagar la fianza para otra persona Que es una cosa que pasa muy común Si usted, por ejemplo, Eddie Supongamos que un familiar suyo Está en custodia Y peor Supongamos que este familiar es indocumentado Supongamos, vamos a pretender Pues si usted paga la fianza de esta persona Usted va a tener que estar 100% seguro De que él se presente a la corte Porque si él no se presenta a la corte ¿Qué pasa? Y si usted paga la fianza Usted es responsable por la cantidad entera La cantidad entera Entera O sea, si es una fianza de $50,000 Y si esta paga los $5,000 Yo di los $5,000 La compañía de fianza ha puesto los $50,000 Ahora, el problema es que si la persona se corre Usted es responsable por los $50,000 Por los $50,000 Porque la compañía de fianza pierde ese dinero La corte se queda con ese dinero Si la persona se corre Y si no se corre Aún por eso es que hay aquellas personas Que le llaman casa recompensas O no sé cómo se llaman Los bounty hunters Que van a buscar a las personas Sí, yo conozco a unos cuantos que hacen eso Sí, yo conozco también Conozco a dos personas allá en San Francisco Pero sí es interesante eso Porque si no se presentan a la corte Van incluso hasta con los familiares Que pusieron la casa Que pusieron otra cosa Porque si no están como para perder Lo que dieron como depósito Como garantía De que la persona no va a oírse Ya, la cosa es bien difícil Pagar la fianza para otra persona Porque si usted paga la fianza Para otra persona Que es bien común, obviamente Tiene que asegurarse Que la persona se presente en la corte Porque si la persona no se presenta A la corte Cancelan la fianza Y cuando eso pasa Imponen una orden de arresto Para la persona Pero la corte se queda Con el dinero que puso el fiador O sea, el fiador Lo va a buscar a usted La persona que firmó Por la fianza Y le puede quitar su casa Carros, lo que sea Ok, perfecto Bueno, mi señor abogado Ya pasan Bueno, ¿cuánto? ¿Cuánto pasan? Aquí tengo 20 minutos 20 minutos Después de la hora Es que lo tengo en números romanos Ah Es que voy aprendiendo otros idiomas Fantástico Entonces tengo el reloj Con números romanos Por eso no le atinaba Pero pasan 20 minutos Después de la hora ¿Quiere platicar un poquito De lo que pasó en la pelea? Ya, me preguntan ¿De qué me quiere preguntar ahora? Porque vamos a darle un descanso A todas las personas A la defensa criminal A la defensa criminal Obviamente cualquier persona Que nos quiera Obviamente llamar aquí En la estación Aquí en vivo Para que nosotros Podamos responder A sus preguntas Nos pueden llamar Al 408-546-7222 De nuevo 408-546-7222 Claro, por supuesto ¿Qué le pareció La pelea de Canelo Álvarez Contra el King? La cosa es esto Yo dije desde el principio Que yo pensé Que Amir Khan No iba a poder llegar A la distancia Yo creía que a cierto punto Él iba a sufrir Ciertos golpes Es lo que yo pensé Iba a sufrir ciertos golpes Y que iban a tener que Parar la pelea En 9 a 10 rounds La razón es porque Yo ya he visto Que a las 135 libras Y en las 140 libras Amir Khan Ya ha sido noqueado ¿Me entiendes? Solo ha sido noqueado Por boxeadores Significantemente Más pequeños Que Saúl Álvarez So La sorpresa fue Que fue noqueado Con solo un golpe Eso fue la sorpresa Es que donde le pega Y como le pega Eso si fue la sorpresa Se veía que Khan Por ejemplo Esto pasó en el sexto round Porque cuando yo veo Una pelea de boxeo Yo estoy haciendo las tarjetas ¿Me entiendes? Yo estoy haciendo El score El quinto round Yo vi que Saúl Álvarez Lo había ganado Y que ya El momento El momentum Como se dice en inglés Ya Ya La pelea Estaba yendo Ya más en la dirección De él Que Amir Khan En efecto Ya había dado Toda su energía Lo que pasa Que entonces El canero Lo estaba estudiando Lo estaba dejando Que se cansara También En efecto Se veía que ya Estaba Ya había matado Un porcentaje De su energía El Amir Khan Estar corriendo Sobre el cuadrilátero ¿Me entiendes? So ya Después Ya sea El cuarto round Lo ganó Khan Está bien En puntos No está hablando De daño Pero en puntos Pero ya en el quinto round Saúl Álvarez Claramente lo ganó Y el sexto Como digo La sorpresa Con el sexto Es que solo Simplemente con un golpe Y ahí terminó la cosa Que llevaba Un mazo Que llevaba Un martillo No tiene una mole La cosa que Los boxeados Son bien Suscesibles A ser noqueados Cuando ellos Están en el momento De tirar un golpe Ellos mismos Ahí es donde Vienen los knockouts Sí porque No solamente Mentalmente Están ellos Preparándose Para dar No para recibir Y en una de esas Y no lo ven No lo ven Claro por supuesto Pero ¿Qué le pareció Que ellos se levantaban A mí? Pues no El golpe era duro ¿Me entiendes? No solo que no se levantaba La cosa es que Cuando un boxeador Es víctima De un knockout Los doctores No te dejan Que te levantes No, pues es que Él ni siquiera Se quería levantar Pues no se podía levantar Pero eventualmente Él sí tenía la habilidad De levantarse Pero los tenían Ahí abajo Se veía peor Se veía peor de lo que era Se veía peor de lo que era O es que también Amir Khan Ya no quería pelear Porque dijo Que ya no quiere No, no, no Él no No, no Él claramente No Él claramente No podía levantarse Antes de los 10 segundos La contada de 10 No puedo decir 10 segundos Porque diferentes referees Cuentan a diferente velocidad ¿Qué le pareció De Canelo La actitud Después de ver Que no se levantaba Amir Khan Él va Eso sí es bueno ¿Me entiendes? Porque a lo último Es un deporte No es una matanza No es una Nosotros usamos La palabra pelea Pero no es una pelea ¿Me entiendes? Una pelea Con las dos personas Se odian honestamente Y se están Haciendo lo que sea Por un odio Esto es un deporte A la misma vez Eso no es fantástico Otros boxeadores Se olvidan Del sufrimiento De lo que ha sucedido Al contrario Y se van sobre las cuerdas Están con esas garabillas Celebrando Y se olvidan De lo que está pasando Yo creo que es fantástico ¿Y en esto? Sí Porque estamos Ya, es fantástico Porque la cosa Es que a la misma vez Decir, hey, mira A lo último es un deporte El espectáculo Le gustamos Pero no El pelleador Se podría decir De este Ruso Bueno, ese es de Kazajstán Él no es nuevo Ok Vamos a hablar No, él lleva 34 años Él ya tiene Él Él ha sido Un peleador Que ha tenido Una carrera muy larga Simplemente Que mucha gente No han oído Golovkin Golovkin Yeah Jeneidy Golovkin Él Él tiene Dos fajas Ahorita En las 160 libras Ahorita Se reconocen Cuatro fajas Y Él tiene Dos de las fajas Saul Álvarez Tiene una de las fajas Y hay otro boxeador Que tiene La cuarta Pero Han estado tratando De hacer una pelea Entre ellos dos Por un buen tiempo Ya El problema Es que Lo tienes que pensar Económicamente La cosa es que Saúl Álvarez Él Buen dinero Genetic Golovkin Por ejemplo Solo para dar un ejemplo La última pelea Que tuvo Saúl Álvarez Yo creo que Era más 1.5 millones de personas Compraron la pelea El pay-per-view La última pelea Que tuvo Genetic Golovkin Menos de 100 mil personas Compraron el pay-per-view So Si yo Fuera un boxeador Y yo puedo Pelear con cualquier Boxeador Que no es tan bueno Y agarrar Millones de dólares ¿Por qué ¿Por qué me voy a meter Contra uno Que es un gran riesgo Y ganar la misma cosa Posiblemente menos dinero? ¿Un gran riesgo ¿En qué? Que le pueda ganar Sí, pues nosotros Hemos físicamente daño Porque Golovkin Es un perro Es un animal Eso le estaba diciendo Tiene 34 años El canelo El canelo tiene como 26 años En el tiempo que yo he visto Golovkin Pelear Yo nunca he visto A ningún boxeador Que ha llegado a la distancia Con él Todos Han quedado en el piso Se mira Se mira bravo Se mira perro Golovkin El estilo De El estilo De Genetic Golovkin Es como El estilo De Julio César Chávez El original El papá No el hijo No, no, no El papá Julio César Chávez El estilo similar Bien similar Si lo ves Si lo ves Pelear Peleas similar A Julio César Chávez Y tiene un entrenador Que está muy Familiarizado Con Julio César Chávez Que es Abel Sánchez Él era uno De los entrenadores En un tiempo De Julio César Chávez Y también Él tenía con ¿Cómo se llama? Miguel Ángel González Yoriboy Campas Él es el entrenador De estos peleadores Mexicanos buenos Sobre pelea De ese estilo Entonces aquí viene Y cabe lo que se dice Que para qué El canelo Va a pelear con él Por poco dinero Puede ser Y que pueda perder Pues es el problema Es un riesgo muy alto Ahora si el dinero Es suficientemente alto Lo pueden hacer Pero si Necesita más popularidad Del Golovkin En la realidad Tienen que dar más propaganda El canelo sería uno De esas Que le diera popularidad Sí Pero la cosa Que ¿Qué más podría darle Popularidad Hay muchas Hay muchas peleas Que se pueden hacer Por ejemplo Él puede agarrar Por ejemplo Hay otro boxeador Que tiene una correa Y Él puede agarrar Esa otra correa El El Golovkin Y si él tiene Todas las correas Excepto la que tiene Saúl Álvarez Ahí no tiene Ningún remedio Excepto pelear con él Para decidir Quien es el campeón Indiscutible Del peso mediano ¿Y eso se llevaría Una correa O cuántas No, no Porque son Son cuatro correas Que son reconocidas Por El Hall of Fame De boxeo internacional Son cuatro correas Golovkin tiene dos Álvarez tiene uno Y Y otro que se llama Billy Joe Saunders Tiene la otra Ok La cosa que Yo creo que se puede Forzar la pelea Eventualmente Ok, perfecto Bueno, ya hablamos Un poquito Del boxeo Porque el abogado A la señora de Croce Aparte de ser Es especialista En defensa criminal Y penal Pues como dice Ya es un Un referee Pero tenemos que regresar A los casos criminales ¿Me entiendes? Claro Los casos criminales ¿Me entiendes? Porque obviamente Hay mucha gente Que está oyendo Este programa Aquí en el aire Aquí en vivo Aquí en la caliente Y tienen problemas Y preguntas Con respecto A los casos criminales Simplemente nos pueden llamar Al 408-546-7222 De nuevo 408-546-7222 También ahorita Eddie Estamos en vivo En las redes sociales Si ustedes buscan En nuestra página De Facebook Doctor Alex Abogado Se tiene que escribir D-O-C-T-O-R Alex A-L-E-X Abogado Ahí nos pueden ver En vivo Y también nos pueden hacer Preguntas Si lo pueden escribir Ahí en el chat También Y podemos responder A sus preguntas Pero Yo creo que Mucha más gente Todavía no están oyendo Aquí en el aire Aquí en vivo Aquí en la caliente El 408-546-7222 Y obviamente Si alguien en su familia O si un amigo suyo Ha sido arrestado O acusado Por haber cometido Un delito Y si necesitan Representación En la corte Nos pueden llamar Para hacer una cita gratis Al 1-800-530-1800 1-800-530-1800 Claro, por supuesto Ya estamos viendo Aquí Nos hemos conectado En la página De Facebook En las redes sociales Doctor Alex Abogado Y si Estamos viendo Ya en vivo Si Ya estamos en vivo Aquí Transmitiendo esta programación Preguntas y respuestas Con la abogada De Sene Cruz Vamos a ver Si las personas Que ingresan ahorita A Facebook A Doctor Alex Abogado Y nos puedan hacer Alguna pregunta Escrita También la podemos leer Absolutamente No venga nombre Únicamente leemos las preguntas Ahí en la página De Facebook Redes sociales Señores y señores Doctor Alex Abogado Preguntas y respuestas Vamos a tomar Una pequeña pausa Si, fantástico Para prepararnos Y ya entrar En el segundo round En los casos criminales Ok, está bien Vamos en break Regresamos después De una pequeña pausa Será una pequeñísima pausa Si No, pues Yo he visto Unas peleas ahorita En YouTube De este Golovkin Oh, yeah Un perro Yeah, I know ¿Pero qué es lo que se Kristina? ¿K�eote Ha negado Me he visto Sí, ese de Amazon.com, allí uno por cinco dólares. Sí, el iRig se llama, uno, otro, se llama el iRig, es el adaptador para poder meterlo en el iPhone para que la gente pueda oír este programa en el aire mejor. En la 1010, por ejemplo, ellos tienen uno de estos iRigs, uno de los muchachos ahí, y lo metimos para testearlo, y se oyó fantástico, oh, yeah, la gente, yeah, cinco años y noventa centavos lo que me costó, yeah, yeah. Oh, alguien está haciendo una pregunta aquí, ¿cómo pudiera saber si tengo algún ticket de tráfico en San Francisco sin ponerme en riesgo de ser arrestado por incumplimiento de pago? Ok, esto es lo que tiene que hacer. Debería de llamar primero al departamento de tráfico en San Francisco. Me gustaría, déjame ver si lo puedo agarrar aquí un momento. Ok, so el número de teléfono es área 415-551-85-85-50. Ok, yeah, so ese es el número que las personas pueden llamar allá en San Francisco para ver si tienen un citatorio de tráfico que no han pagado. Muchas veces en San Francisco no imponen una orden de arresto, simplemente quieren dinero, ¿me entiende? Pero le voy a decir que dependiendo de cómo el tiempo ha pasado desde que ha agarrado este ticket, le pueden posiblemente poner unos impuestos, ¿me entiende? Pero no, definitivamente pueden llamar al 415-551-8550. Ese es el número del departamento de tráfico allá en San Francisco. Ya, definitivamente. Ok, entonces ya vamos a regresar. Oh, vamos a regresar al aire. Ricardo en la línea. ¿Cómo? Ricardo. Ricardo, como Ricardo Mayorga, el boxeador. A ver. Bueno, hemos regresado ya. Después de esta zona tenemos las líneas telefónicas llenas 408-546-7222. 408-546-7222. Nos vamos con Ricardo. Su pregunta para el abogado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, señor? Pues aquí hoy es un marcanismo de boxeo. Ya no sé si sabe más de leyes o de boxeo, abogado. Ah, de leyes, pero me gusta el boxeo también. Lo he estado, he estado oyendo el boxeo desde, he estado viendo el boxeo desde que yo soy niño. Sí, yo lo practiqué y ya me gustaba chavillos. Oh. Pero ya después, este, ya que tenía toda chaca de nariz, ya mejor decidí. Pero mejor, por lo menos, el, el, pero, pero mejor, por lo menos, mantener el ejercicio, ¿no? Bueno, lo malo es que ya ni ejercicio tampoco. Ah. Oh, no, oh, no. Pero por eso me llamó la atención por la preparación física. Me gusta mucho eso y ya después le puse a pelear a más segura. Oh, ya. No, eso es lo difícil. La pelea es lo difícil. El entrenamiento para la pelea es lo horrible. Y tener que perder el peso también. Oh, sí, hice diez peleas a más segura y me hiciste algo que aquí sí me asustó. Nada más perdí una por poco, porque yo creo que no era tan malo, tan malo. Uh, oh. Ok, les quiero traer la pregunta, este. Sí. Me llegó una carta de regalo de Navidad ahí que me pasé un alto. Bueno, no me pasé un alto. Uh, oh. Ok, y, uh-huh. Sí. 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 Correcto. Absolutamente. Ya. Exactamente. Déjenme explicarle el proceso. Primero, este es un cheque de cámara de luz, ¿correcto? Sí. Ok, eso es lo que usted tiene que hacer. Número uno, es necesario primero ir a la corte para poner el caso en el calendario. No pague ese cheque. No pague ese cheque. Porque si usted lo paga, automáticamente eso ha considerado una declaración de culpable y ahí termina la historia. Número uno, no pague el cheque. Número dos, tiene que ir a la corte para abrir una audiencia para hablar con el juez. Número dos. Número tres, tiene que ir a esa audiencia y esa primera audiencia simplemente es para la lectura de los cargos y lo que se hace en esa audiencia es que se submite a una declaración de no culpable y se pide otra audiencia para un juicio, como le llaman en inglés un trial. Ahora, en la fecha del juicio, que es la segunda vez o técnicamente es la tercera vez que esta una modificación. de los cargos para que en vez de que sea que usted se cruzó una luz roja, que le den un cargo de desobedecer un rótulo o de no tener el cinturón puesto o algo así, pero que sea una modificación del cargo. Así simplemente se paga la multa, pero no le ponen los puntos, porque el problema que cruzarse una luz roja en inglés lo llaman un moving violation, es decir, que es una violación de movimiento y eso resulta en puntos, y eso es lo malo, porque los puntos obviamente le suban los costos de aseguranza. Ahora, déjeme preguntarle esto, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a la escuela de tráfico, señor? Nunca ha oído, pues usted sabe que puede ir a la escuela de tráfico una vez cada 18 meses, pero ¿usted tiene licencia regular o licencia comercial? Ah, ahí viene el problema, porque obviamente una persona no puede simplemente ir a la escuela de tráfico cuando tiene licencia comercial, definitivamente déjele saber al policía que usted tiene licencia comercial. Ahora, ¿usted estaba manejando su vehículo regular o su vehículo comercial cuando esto pasó? Ok, si usted tiene la regular, no la comercial. No, esa es la regular, la C es la regular, ok. Bueno, usted tiene dos opciones, usted puede ir a la escuela de manejo y no le pongan el punto, o usted puede hablar con el policía para ver si está dispuesto a no poner el punto. Ahora, en mi opinión y mi experiencia, es mejor que usted haga la audiencia y pida un juicio para que el policía se presente, porque si el policía se presenta, no pierde la oportunidad de esa escuela, porque no pierde la oportunidad de la potencia de la escuela, porque ¿qué pasa si usted recibe otro ticket en los próximos 18 meses? Pues si usted ya perdió una oportunidad porque ya se la comió en ir a la escuela, pues no se va a poder eliminar ese segundo punto. Entonces, es mejor simplemente pedir la audiencia y cuando el policía llegue a la corte, simplemente hablar con el policía para que no le ponga el punto y que le dé una modificación de los cargos para que en vez de que sea un cargo de cruzarse la luz roja, que sea un cargo de desobedecer un rótulo o de no tener el cinturón puesto o algo así. La multa todavía se apaga, pero no se tiene el punto. Sí, correcto. Va a ser un policía que está encargado de las fotos. Es un policía especial que normalmente llega a la corte con un laptop, con una computadora. Entonces, es agarrarlo ahí prácticamente. Correcto. Exactamente. ¿Y en caso, digamos, de buscarle a los casos que yo no lo pudiera contactar sin que se lo haga? ¿Porque no llega o por qué? Porque es algo que llegue tarde. Bueno, no, a mí la cosa es, si él no llega a tiempo y el juez llama el caso, va a quedar botado. Porque el juez va a decir, pues no hay nada aquí para, no está nadie aquí para presentar los cargos. So, no, si él no llega a tiempo, pues, es bueno para usted. Hasta mejor. Exactamente, que le puse la llanta. Exactamente. O que tenga gripe, que le dé gripe y no llegue. Uh-oh, uh-oh, el SICA. Gracias, Ricardo. Gracias por su participación. Sí. Sí, de cualquier forma, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente, nos pueden llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Y de nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Claro, por supuesto, y seguimos recibiendo llamadas, demónicas al 408-546-7222. Nos vamos a ir con Jorge, pero después de Jorge vamos a ir a una pregunta que nos hicieron a través de Facebook. Ok. Jorge, muy buenas tardes, su pregunta para el abogado Alejandro Tos. Mi pregunta es, en el 2010, según me dieron un ticket, tengo un punto de mi licencia. Sí, señor. Pero yo nunca he ido a Los Ángeles. Incluso en mi récord de manejo, tengo un ticket de crédito que vivo en Los Ángeles y yo nunca he ido a Los Ángeles. Ok. Ajá. Ok, esta es la cosa. Primero, usted tiene que pedir una audiencia administrativa con el DMV, ¿me entiende? Eso se puede pedir con ponerse en contacto con la unidad de acciones mandatorias que está localizada en Sacramento. Simplemente les tiene que dar una llamada a ellos para que usted tenga la oportunidad de pedir una audiencia para enseñar que esto es un error. Fuera un colmo de tener que ir a Los Ángeles o de tener que contactar a un abogado allá en Los Ángeles para que arregle el problema allá en Los Ángeles con enseñar que usted no es la persona que estaba conduciendo el vehículo. Pero eso fuera, desafortunadamente, la segunda opción. Pero definitivamente la primera cosa que usted debería hacer es ponerse en contacto con el departamento. Gracias. 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 Sí, definitivamente. Nuestra oficina lo puede ayudar con esta cosa, señor. Pero primero llame a la unidad de acciones manitórias primero, señor. ¿Ok? Lo que quisiera, perdón, lo que quisiera hacerlo más pronto, porque yo estoy en... Como has dicho, usted habla mucho de inmigración. Yo tengo el permiso de trabajar. Sí, señor. Correcto, señor. Sí, tiene una licencia desde el 1994. Sí, pero yo nunca traí un ticket desde la edad de 22 años. ¡Wow! Sí. Pero definitivamente, definitivamente se debería pedir una audiencia administrativa con el DMV para arreglar esto, señor. Si usted estuviera, ¿me representaría más o menos a cuántos serían? Oh, eso no se habla en el aire, señor. Definitivamente, si usted quiere preguntar eso, denos una llamada al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y ahí podemos hablar en detalle con respecto a lo que se puede hacer en la situación suya, señor. Ok, entonces yo le tengo una llamada y ya... Lo que pasa es que, como dice usted, yo no tengo problemas de inmigración ahorita. Sí. Correcto, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo. No, ya mejor que lo haga a tiempo, mi señor Ricardo, porque se le puede vencer su permiso de trabajo, le pueden negar después la oportunidad de estar aquí legalmente y ya vienen las consecuencias. Este es el número de teléfono del abogado Alexander Cross, especialista en defensa criminal y penal, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y nos están permitidos ya para detalleños y ojalá que usted siga haciendo las preguntas al abogado Alexander Cross. Si no, nos vamos con una pregunta de las redes sociales. Sí, por supuesto. En Facebook usted puede hacer las preguntas que quiera al abogado Alexander Cross. Escriba en el buscador Dr. Alex Abogado. Dr. Alex Abogado. Y usted puede ver más tardecito la entrevista esta que estamos llevando a cabo acá. Sí, sí. Y usted puede hacer sus preguntas a través de la página de Facebook. Dr. Alex Abogado. Nos vamos con una pregunta que dice, ¿cómo pudiera saber si tengo algún ticket de tráfico en San Francisco sin ponerme en riesgo de ser arrestado por entendimiento de pago? En una situación así, usted tiene unas opciones. Pero una cosa que puede hacer es simplemente mandar a un abogado que vaya a la corte. La otra cosa que puede hacer es simplemente se puede poner en contacto con el departamento de tráfico allá en San Francisco. En un teléfono de ellos es el 415-551-8550. De nuevo, 415-551-8550. Es el departamento de tráfico allí en San Francisco. Y simplemente contando el nombre, fecha de nacimiento y posiblemente la información que está en el citatorio. Pueden ver el estatus del caso a Eric. Claro, claro. Y sigamos nosotros aquí platicando con el abogado de Alexander Cross, que es muy importante. Si usted tiene algunas preguntas, como le digo, si quiere hacerlas directamente. Aquí está el abogado de Alexander Cross, 408-546-7222. Es muy importante estar al tanto de las noticias, de las informaciones, de las orientaciones de personas que sepan y conozcan el tema. Por ejemplo, ¿qué derechos tengo después de ser arrestado, abogado de Alexander Cross? Pues la cosa es esto. Obviamente, usted tiene el derecho de mantener silencio. Porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Usted tiene el derecho de tener un abogado. Y si usted no tiene el dinero para pagarle a un abogado, la corte le asigna un defensor público. So, es bien importante que obviamente usted exija el derecho de mantener silencio. Porque la cosa es que cuando una persona dice ciertas cosas, lo pueden usar contra el acusado. Y eso siempre pasa. Y la cosa es esto. Y esto es algo que está escrito en el folleto que tenemos. Que es los 10 errores más comunes que toda la gente comenta cuando son arrestados y acusados por haber cometido delitos. Ahí, en nuestro folleto, decimos específicamente que la policía va a tratar de actuar como que si son sus amigos. ¿Me entiende? Y van a decir, oh, está bien. Simplemente denos la información y todo va a ir bien. Yo sé que lo hiciste, pero queremos saber por qué lo hiciste. Así le podemos explicar al juez y todo va a ir bien. Pero eso es pura mentira porque la fiscalía y los policías trabajan mano a mano. Y ellos trabajan juntos y ellos tratan de hallar evidencia para convencer a un jurado de que alguien es culpable de una ofensa. ¿Me entiende? Yo creo que hay una nueva pregunta aquí en las redes sociales que dicen, ¿me puede representar en un pasado DUI? ¿Ya tengo orden de arresto? La cosa es esto. Sí, definitivamente este señor que hizo esta pregunta aquí en nuestra página que se llama Dr. Alex Abogado. Sí, definitivamente nuestra oficina sí le puede ayudar con eso. Si una persona tiene una orden de arresto por cualquier ofensa, definitivamente nos pueden llamar al 1-800-530-1800 y le pueden dar una cita en nuestra oficina y podemos ver lo que se puede hacer para que podamos ir a la corte para hablar con el juez. Normalmente el primer paso que se tiene que tomar allá en la corte es que tenemos que obviamente abrir una audiencia para hablar con el juez. Ese es el primer paso. Después cuando tengamos esa audiencia, nuestra oficina va a la corte sin la presencia física del acusado. Sin la presencia física del acusado. Así no hay riesgo de que lo agarren. Claro, por supuesto. Ahí mismo vamos a la corte, hablamos con el juez y le dejamos saber al juez las circunstancias por las cuales esta persona no se presentó. Y muchas veces el juez quita la orden de arresto simplemente con la palabra del abogado porque somos oficiales de la corte. Ahora, en otras situaciones el juez quiere que se pague un dinero, pero de cualquier forma se quita la orden de arresto. Ya que se quite la orden de arresto, pues se le pide al juez copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan. Y después el juez nos da una nueva audiencia para regresar a la corte y empezamos a manejar el caso con la oficina de los fiscales para ver exactamente si el caso tiene credibilidad o no. Porque obviamente en nuestro sistema no es basado en la verdad, es basado en el nivel de credibilidad de la evidencia. Entonces tenemos que ver exactamente qué nivel de credibilidad tiene esta evidencia para determinar si el caso se va a llevar a un jurado o si se va a tener que llegar a un arreglo con la fiscalía. Y ahí todo depende de cómo se mira la evidencia. Pero definitivamente cualquier persona que tiene una orden de arresto por cualquier ofensa, definitivamente llámenos al 1-800-530-1800. Porque en cualquier momento la policía puede llegar a su casa, a su trabajo, lo puede parar por cualquier infracción de tráfico y pueden descubrir que usted tiene una orden de arresto y ahí lo arrestan. Y es peor para las personas que no son ciudadanos de los Estados Unidos porque cualquier persona que no es ciudadano de los Estados Unidos siempre se enfrenta a la deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le nieguen la naturalización en el futuro. Claro, por supuesto. Se va a abonar a la acción de clases especialistas en defensa criminal y penal. ¿Cuándo es que los policías o el policía me tiene que leer mis derechos y qué pasa si no me los leen? Ok, esta es la cosa. Los policías le tienen que leer los derechos cuando los tienen bajo interrogación custodial. Ahora déjeme explicar esto. Déjeme explicar esto. Mucha gente cree que en el momento de arresto, cuando los esposa, ahí en la calle es cuando le tienen que leer los derechos. No. Eso es en las películas. Eso es en la televisión. Siempre lo ves en televisión. You have the right to remain silent. No. Ellos le leen los derechos Miranda. Los derechos Miranda se los leen cuando lo tienen ya en custodia en el cuarto de interrogación. Y le van a hacer preguntas específicas con respecto al caso. ¿Me entiendes? Estas preguntas, estos derechos Miranda no aplican a cosas básicas como su nombre, fecha de nacimiento, cosas así. Simplemente tienen importancia con respecto, tienen significancia con respecto a información que lo puede incriminar. Recuerden que la gente tiene derecho contra la autoincriminación. Esto está codificado debajo de la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y bajo la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, tiene derecho a un abogado. Siempre deben de exigir el derecho a mantener silencio y siempre deben de exigir el derecho de agarrar a un abogado. Ahora, ahora, esto es otra cosa. Si lo tienen en el cuarto de interrogación y si todavía no le hacen las preguntas y le empiezan a hacer preguntas, si no le leen los derechos en el cuarto de interrogación, cualquier información que usted le da a la policía es información que ellos legalmente no pueden usar contra usted. Ese es el castigo que sufre la policía si no le leen los derechos en el cuarto de interrogación. O sea que, para una recomendación diría yo, legal, mi estimado abogado, que uno a veces pregunta por inocencia tal vez, ¿y cuáles son mis derechos? O sea que mientras más se le olvida al policía, mejor para uno. Bueno, sí. Por ejemplo, si el policía no le lee los derechos, definitivamente eso es algo que pueden usar para sacar evidencia o para desechar evidencia. Por ejemplo, si un policía no le lee los derechos Miranda y le hace preguntas con respecto a un delito que la persona alegadamente cometió y la persona dice, mira, lo siento, pero hice esto porque hay X razón, etcétera, etcétera, etcétera. Y si el policía simplemente graba eso y lo tiene en la evidencia y el abogado que está representando al acusado ve que nunca le leen los derechos Miranda, pues ahí le dicen, mira, señor juez, esta evidencia no se puede usar porque nunca le leían los derechos Miranda, él no sabía que tenía el derecho de mantener el silencio. Cuando una persona tiene que, mentira, le leen los derechos Miranda, tienen que estar seguro que la persona, porque mucha gente niega el derecho Miranda, le leen los derechos Miranda, le dicen, usted tiene el derecho de mantener el silencio, cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte, usted tiene el derecho de agarrar a un abogado, si usted no tiene el dinero, pues le damos un defensor público. Ahora que tenemos leyendo los derechos, ¿quieres hablar? Mucha gente todavía habla. ...los derechos, es la cosa, pero si no le leen los derechos y la persona habla, pues es imposible saber si la persona hubiera mantenido silencio sabiendo sus derechos. Claro, por supuesto, ya nos queda un minuto y medio, me he llamado abogado de Alicón de Cruz y yo quiero decirles o recomendarles que llamen al 1-800-530-1800, 1-800-530-1800, pero es el número donde se conecta a la oficina del abogado especialista en defensa criminal y penal, Alexander Trost. Aunque usted no haya cometido un delito, aunque usted no tenga una citación para ir a la corte, única y exclusivamente llame para obtener este panfleto, donde están los 10 errores más comunes que las personas cometen cuando son acusados de un delito. Aquí está, paso por paso, cómo evitarlos, cómo caer en la trampa de la policía, porque la policía le pone a una trampa de miente, dice el abogado. La policía tiene el derecho de mentirle para sacarle información, es muy importante. La policía tiene el derecho de mentirle para sacarle información. Usted no le puede mentir a la policía, porque si de acuerdo a usted le están mintiendo, a la policía le pueden presentar cargos por obstrucción de justicia. Usted se puede quedar callado, pero no puede mentir. Pero la policía puede mentir, puede inventarse cualquier cosa para sacar información. De cualquier forma, Eri, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesita representación en la corte, nos puede llamar para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Eri. Nos reencontraremos en la próxima oportunidad, abogado Alexander Cross. Sí, Eri. ¡Gracias!